Mil maricarmenes, mil gracias por estar ahí, por apoyarme, o sea, es que yo no me lo creo, o sea, sin escote Senos, pechos, tetas, mamas, globos, berzas, peras, busto, ubre Sin enseñar hombritos, siendo natural, sin ser faldo, porque yo como soy aquí, yo soy Si muchas veces me habéis visto en los directos que yo, que soy una persona normal Claro, claro Me habéis visto estar en pijama, me parece muy fuerte, pero me habéis visto estar en pijama Mil gracias, mil gracias, somos mil maricarmenes, para mí es increíble Y por eso, vamos a hacer algo súper chulo Locos y locas de los funcos, ¡empezamos! Bueno, vamos a ver, ¿de qué se trata? Esta dice, esta dice, pues si tenías de los mil trece, tranquilidad la masa, que de los mil trece está también ahí Sorteo por los mil trece suscriptores, está ahí Pero bueno, esta mañana he ido a visitar a Arcade Beats, así hablando, y yo, tía, ha llegado a los mil, pero me lo creo Y así hablando, hablando, y dijimos, mira, vamos a hacer una cosa Dice, vas a hacer un sorteo Dice, ¿qué dicen? Nena, si yo tengo de los mil trece, dicen, no va a hacer uno En el cual yo lo voy a, yo voy a donar algo para hacer ese sorteo Pues porque, porque lo vale, porque los mil Es como los dieciocho, solo se cumple una vez la vida Pues como los mil suscriptores Eh... Lo merece Pues entra al almacén y me sale con esto Escúchame, escúchame Compréndelo, este pedazo de Mickey de diez pulgadas ¿Sabéis? Es lo que me ha dado para el sorteo de los mil suscriptores Ojo al dato, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, a ver, hay que hacer solo tres pasos para optar a ganar este A ver si lo puedo poner por aquí, no me fío porque la mesa, a ver si hago así Que lo vea... Bueno, bueno, aquí se ve, medio ojillo Eh... Tres cositas Estar suscrito al canal, lógico Eh... Hacedme en este vídeo Eh... Hacedme en un comentario una pregunta La que vosotros queráis Que en otro vídeo serán todas respondidas Y tercero Como todo esto ha sido gracias a Arcadebit Que mínimo que vamos a darle un pequeño apoyo Que encima todo es una tienda de barrio Que tal Vamos a ir a Google Vamos a buscar Arcadebit Le vamos a poner en reseña cinco estrellas Y un comentario positivo Ya está Lo de estar suscrito Y lo del comentario a Arcadebit Hacéis una captura Y a mi Instagram Funconática Me enviáis las dos capturas Ojo Si en Instagram Por aquí arriba Soy Pepa Pero es que YouTube Eso lo digo por la pregunta Eh... Te llamas Juan Pues te hay que decirme Oye mira que te he enviado Que he hecho Estoy suscrita He hecho el comentario a Arcadebit Pero la pregunta No soy Pepa Que soy esta persona Soy Juan79 Vale Para yo tenerlo controlado Para ver que habéis seguido los tres pasos No sé si me explico Me enviáis captura de que estáis suscritos Captura de que habéis hecho las cinco estrellas Y una reseña positiva en Arcadebit En Google La buscáis en la tienda En reseña Le ponéis un bonito comentario Hombre ya tiene un pedazo de tallazo Que también con los 500 suscriptores Y siempre está aquí con cositas y tal Para vosotros mis niños Me enviáis captura de las dos cosas Y me decís Que si tenéis nombres diferentes Porque todo suele pasar En YouTube Soy Sebastián de la Sirenita Pues ya tengo lo controlado Para ver que habéis cumplido los tres pasos Para optar al sorteo Pero es que no hay más Es que Bueno si hay más Perdón Es que hay más Que es que Si en Google En Arcadebit Se superan los 100 comentarios Los 100 comentarios positivos Que vosotros me enviáis 100 personas me envían Que han hecho los 100 comentarios Es que Quien gana en Mickey También se lleva esto ¿Qué me dices? Por favor Que es el Stitch Brilli Brilli Diamond Es el Brilli Brilli Stitch Está niquelada O sea Por hacer tres cositas de nada O sea Me mandáis captura Que soy este Y os trae Es que no me fío de ponerlo aquí Os trae a esto ¿Qué quieres que te diga? Yo tengo una amiga Natalia Que lleva dos meses Participando en todos los sorteos Pero mira Está ganando de cosas La joya Tiene una suerte Yo me he quedado loca Niña otro Y otro Y otro Mira Natalia De Barcelona Digo mira Me dejan loca Yo ya No creo que no participo Participad También os lo digo Esto Por tema de logística Por tema de peso Y por tema que Vale Que he llegado a mis suscriptores Pero yo no estoy ganando Y un chavo Se va a enviar por punto pack ¿Vale? Ahí si Hoy en día Casi todo el mundo Tiene un punto pack Me decís A ver Yo no tengo punto pack Pero mira Al lado de tu madre Tu suegra Tu tía Tal Que ya vaya No recojan Porque también sé Que hay sitios Que todavía están confinados Que no pueden salir Es decir Mira espérate Que hasta el 18 de diciembre No me lo envía Vos mico ya se tiene Que tener toda la confianza Me lo envía Pero me lo envía este punto pack Que es cuando mi tía puede ir Yo lo envío También recordad Que el punto pack Lo tienen 15 días Y no lo devuelven Y me lo quedo No hombre No ya se No pasaría nada Repito Estar suscrito al canal Dejar un comentario De una pregunta Aquí en mi En este En este En el vídeo Dejar un comentario Preguntándome Lo que queráis Y tercero Arcadebit Google Reseña 5 estrellas Y un comentario Positivo Estáis suscritos Y el comentario De Google Arcadebit Me lo enviáis Una captura A Instagram Funconática Instagram Mira que he hecho He hecho los dos pasos Y si tenéis nombres diferentes De Instagram A Youtube Y te he dejado la pregunta De como te gusta A ti hacer los fideos Pero que no soy Juan Que soy Juan Y tal y tal Para que lo tengas en cuenta Entonces yo apunto Tres pasos Tres pasos Correcto Y así optáis Al sorteo Más de 100 Bueno 100 O más comentarios Que se hagan Que me lo enviéis Eso se verificará Porque habréis recibido 100 personas Que están participando Y han cumplido Tomás que no Más pastillas de goma Os lleváis dos Es que esto es la caña Que lo he dicho Mis niños Mucha suerte El sorteo Como siempre Se hará en directo Ya diré Cuando realizo el sorteo Cuando se paraliza Y ahí empezaré yo A comprobar Que todo lo habéis hecho Muy bien Seguramente bien Dejaré Como hacerlo Aquí abajo Mil millones De suerte A todos Mil gracias Somos mil Maricarmen No soy suscriptores Que soy maricarmen Yo siempre lo he dicho Pero soy mis niños Que os quiero una jarta Ojalá un día Meteros todos Mínimo mil personas En un recinto Sería la hostia Hoy en día No 6 6 No Muchas gracias De verdad Funkonática forever Inmitando a Wakanda forever Funkonática forever Os quiero mil Y que me voy a alegrar Fin de semana Tela Estoy loca Con mis suscriptores No, no, no Canto, no canto Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!